Yo creo que lo interesante de estos actos es ser un poquito breves en la mesa y procurar que haya un poco de debate y de resolución. Yo creo que en estos tiempos que corren, lo más importante para todos nosotras y nosotras es... Nosotras y nosotras, no sé el día que es. Yo creo que es... ¿Puedes apagar el otro móvil? ¿Cómo? ¿Puedes apagar el otro que se cumpla? ¿A qué pagar está bien? No, pero no tienen el mío. Pues no sé, o luego hacia el otro lado, ahí no sé. ¿Vale? ¿Vale? Sí, por favor. Decía que en estos tiempos que corren, yo creo que, y más cuando se habla del poder popular, lo más importante, en mi opinión, no es que los actos se conviertan en una especie de charla de expertos, que tampoco lo somos especialmente, sino que sirvan un poco para dinamizar ciertos debates. Cuando se plantea en el último tiempo el debate del poder popular, y yo con la compañera Sira debato mucho de estos elementos, a veces se plantea una cierta ruptura o una cierta contradicción entre la construcción del poder popular como una idea de organización social desde la base, contrapuesto a un poder más institucional, a un poder político más formal, que sería como algo distinto. Con Víctor también he conocido en algunas mesas de debate a este respecto. Y yo creo que en este tiempo, por lo que ha supuesto la crisis de régimen que actualmente vivimos y por lo que ha implicado el 15M en un país como el nuestro, de ruptura de ciertas lógicas de lo que significaba los espacios de la política de cada uno de los agentes políticos y sociales que nos movíamos en la movilización, creo que son tiempos de otra cosa, y creo que es una reflexión ya muy compartida en los ámbitos de la izquierda, que no es divisible el poder político y la estructuración de ese poder político en torno a las instituciones, de lo que tradicionalmente se ha conocido como poder popular y como poder social. Es más, creo que los que estamos en organizaciones políticas y participamos, porque hemos sido elegidos como cargos públicos y ámbitos institucionales, la reflexión que tenemos prioritaria es que no es posible el avance de determinados procesos de ruptura democrática que son necesarios en el momento actual, si no se complementa y no se compenetra esa estructuración política y ese trabajo institucional con ese poder popular. Y una vez hecha esa reflexión, viene la madre del cordero, de qué estamos hablando cuando hablamos de poder popular, por qué es imprescindible en estos momentos de ruptura democrática recuperar ese marco de trabajo en el poder popular y cómo se hace y desde dónde se hace. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la situación cotidiana de la gente que, digamos, le ha estallado en la cara de su vida cotidiana la crisis, ¿no? Y eso, tanto Manu, si llega después, como Sira, desde la red de solidaridad popular, yo creo que hablarán más en ese aspecto. Y yo creo que hay una parte que a veces se nos queda por el camino, que es toda la masa social de gente que tiene una sensibilidad hacia lo que está sucediendo y que también tiene una sensación de estafa, de ruptura de los consensos generales y que no está directamente afectada por esas situaciones de crisis, sino que está en otra situación distinta, pero que también hay que articular en el marco y que empoderar socialmente. Hay una clave para mí fundamental en lo que significa el diagnóstico de esta crisis de régimen o los que entendemos que en este momento se está dando una crisis de régimen, que es entender que es una crisis que lo que rompe fundamentalmente son los consensos sociales sobre cómo nos hemos organizado en nuestra sociedad. Y eso tiene un afecto transversal en todas las instituciones, en todos los ámbitos y en las propias identidades personales y los propios roles sociales que cada uno de nosotros hemos jugado a lo largo de nuestra vida. Yo creo que hay una realidad, es que digamos que la crisis económica, que se ha traducido ya en crisis social y política, unos niveles que generan una ventana de oportunidad para una transformación profunda de este país, lo que han traído es que la mayor parte de la ciudadanía que estaba comprometida con eso que se llamaba consenso transicional, que independientemente del análisis que no nos meteremos, porque somos muchos componentes y no es el momento de meterse, independientemente de cómo se haya gestado, de quién se hayan sido los protagonistas del mismo, de quién lo haya generado, la realidad es que hay una mayoría social que han aceptado que este era un país democráticamente avanzado, que compartía una incorporación a Europa con unos determinados parámetros de nivel de calidad de vida para una mayoría social y que por tanto eso generaba unas expectativas para buena parte de la población de lo que podían esperar de que iban a hacer sus vidas. Una expectativa basada en una estructuración de la sociedad, en la que hay un marco político que garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales, de unas libertades básicas y de unas condiciones sociales en las que de alguna manera se eliminó o se ha ido progresivamente eliminando desde los años 80 hasta aquí la necesidad de que la ciudadanía se incorporase y se hiciese protagonista de los asuntos públicos. Una especie de consenso colectivo en el que como hay un marco democrático y constitucional que nos protege, individualmente podemos dedicarnos exclusivamente a buscarnos la vida, a tener una familia, a ser felices en nuestro ámbito privado. Y eso ha generado una ruptura muy potente de los marcos de relación social y de la estructuración de la sociedad civil en la vida cotidiana, que a mí me parece que es uno de los elementos que hay que conquistar si realmente queremos aspirar a una transformación profunda de la sociedad y si realmente queremos aspirar a que esta crisis política alumbre una sociedad distinta y una sociedad mejor. Y en eso creo que obviamente, como decía, hay una parte de trabajo con lo que significa la gente que está sufriendo en primera línea la crisis y cómo empoderarse y cómo los ejemplos de empoderamiento ante los problemas determinan que uno no tiene que esperar a un poder social, institucional, económico, político que le resuelvan sus problemas, sino que de la unión colectiva y de la articulación social pueden surgir soluciones colectivas exitosas. Y eso es el marco de las plataformas afectadas por las hipotecas, es el marco de la red de solidaridad popular. Pero creo que queda muchísima gente que de alguna manera es sensible a lo que está sucediendo a su alrededor pero que no tiene una vivencia directa de un problema acuciante, por decirlo de alguna manera. Que no tiene ni una hipoteca que les vayan a echar de su casa, ni tiene una necesidad económica de quiebra familiar, pero sí tiene una sensibilidad y sí empieza a tener ámbitos de su vida cotidiana en los que la ruptura de los derechos fundamentales y la ruptura del modelo social avanzado de supuestamente consenso les afectan cotidianamente. Y ese es en el marco en el que yo creo que también es muy importante no abandonar la estructuración de ese poder popular. ¿A qué me refiero? Me refiero a cosas tan tontas como las AMPAs, como los espacios de relación cultural, como los espacios de actividad del ocio, como los espacios juveniles de encuentro, de lo chavalada, que ya no tiene ciertas políticas públicas que de alguna manera han amortiguado cierto impacto de ciertas cosas y que sobre todo han dirigido desde el proceso del Estado y de los poderes públicos a un modelo de implicación y participación de la gente muy de demanda y poco de creación. Muy de... nos organizamos para pedir a un poder concreto que resuelva una cosa concreta o que garantice un elemento concreto. Y en la medida en que, sobre todo en los ámbitos donde en la izquierda hemos tenido espacio de poder institucional, hemos sido sensibles a determinadas demandas y a determinadas necesidades, se ha creado cierta paradoja. Por un lado, de alguna manera hemos garantizado que la organización civil posibilitaba conseguir ciertas conquistas o garantizar ciertos niveles de derechos, pero también hemos acostumbrado a un modelo de participación y de organización de la sociedad civil demandante y no creadora. Y creo que esto es algo que hay que empezar a analizar y a plantearnos cómo volver a un marco en el que la gente tiene que ser consciente de que es de la propia organización y la capacidad que tengan de generar soluciones y propuestas propias de donde pueden salir ciertas soluciones. Porque ya no hay marcos, hasta que seamos capaces de articular una mayoría de cambio, no hay muchos marcos y no hay muchos márgenes en los que poder responder a demandas concretas porque no hay recursos, porque no hay medios, porque no hay mecanismos. Y en eso creo que es un elemento también importante en los ámbitos, sobre todo en los ámbitos territoriales. Para mí creo que una de las claves fundamentales es volver a asumir que la gente para organizarse en su vida cotidiana lo va a hacer en el entorno de su territorio inmediato. La gente no se va a organizar en una plataforma exclusivamente de un ámbito temático sino que la gente se moviliza en torno a las mareas, se moviliza en torno a la sanidad, a la educación porque tiene una relación directa con un ámbito concreto. Y eso creo que hay espacios, sobre todo lo que tiene que ver con la educación y con la sanidad donde nosotros tenemos que actuar no sólo para acompañar procesos de queja y de protesta que cuestionen el poder actualmente establecido y que lo pongan en un brete hasta el punto de ser capaces de tumbar consejeros, como ha pasado con el tema de la sanidad sino que también haya un proceso de que en ese camino de construcción, más bien de destrucción de los poderes actualmente existentes, a la vez seamos capaces de construir poderes alternativos. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la izquierda, la pluralidad global de la izquierda que aspiramos a conquistar democráticamente el espacio de poder político no podremos actuar en resolución de determinados problemas y determinados retos que el avance del neoliberalismo nos ha puesto encima de la mesa si no tenemos un respaldo de sociedad muy organizada que esté dispuesta no sólo a demandarnos a nosotros mismos sino también a implicarse y a pelear. Yo siempre cuando se hablan de estos temas pongo el ejemplo del 2003 y el pobre Jorge lo vivió en primera persona y entonces eso sufrió mucho más que todos nosotros. Cuando se produce el tamayazo en esta comunidad de Madrid que era la primera oportunidad de cambio político después de mucho tiempo en una comunidad que había estado gobernada por el Partido Popular realmente la repetición de las elecciones, el proceso de la comisión de investigación en cómo pasaron todas las cosas y cómo finalmente el PP volvió por una treta conquistar el poder digamos institucional, el poder político al que se adquiere al que se aspira por las vías electorales lo hizo sin ningún tipo de resistencia ciudadana, sin ningún tipo de reacción ciudadana. Hubo desde una envisión muy externa una especie de apuesta ciudadana por un voto en un momento concreto, en un intento de cambiar y de tumbar al Partido Popular que al producirse el tamayazo produjo una desafección y a las siguientes la gente dijo que os den básicamente. Pero ni el día que hay dos diputados que impiden un gobierno de izquierdas que habían sido conquistadas en las urnas hubo cientos de miles de personas en Madrid diciendo nos estáis robando el futuro, nos estáis robando la oportunidad de un proyecto mejor ni cuando se repitieron las elecciones hubo una movilización social y una movilización que se tradujese en ciudadanía trabajando por un proyecto de cambio y de garantizar que no volviese a pasar una barbaridad así, que no deja de ser un golpe de estado de guante blanco, de cómo los poderes económicos consiguieron que no fuese adelante un proyecto de cambio institucional en Madrid. Eso yo creo que más de diez años después la elección que tenemos que sacar es que nosotros desde la izquierda no podremos desmontar todo el poder que se ha generado y toda la unificación y toda la vinculación que hay entre el poder económico y el poder político, especialmente en Madrid, pero no solo en Madrid, si no somos capaces de llegar al día de la disputa electoral con una estructuración de la sociedad civil pendiente de que realmente se pueda dar una realidad de cambio. Pero lo más importante sucederá el día siguiente, y es que nosotros no podremos incorporar cambios radicales a muchos de los procesos que se han avanzado a unos niveles muy complejos de volver atrás si no tenemos una mayoría articulada y una ciudadanía articulada que vaya a pelear por ellos. En esta comunidad buena parte de la situación de derechos, de la situación de servicios públicos, todos los procesos de privatización, todos los procesos de deuda y situación económica requieren de medidas que van a suponer un enfrentamiento muy duro con todo lo que tiene que ver con los poderes económicos. Si no hay una articulación social de gente peleando del lado y haciendo suya las instituciones y exigiendo que esos cambios vayan en una determinada línea, ni se podrán dar, aunque se tenga la mejor voluntad posible, ni podremos aguantar el envite. Es más, creo que tendremos a la parte de la sociedad más crítica, de alguna manera levantada en armas porque las cosas no son tan rápidas como uno quiere, y a la parte de la sociedad menos implicada, menos concienciada, otra vez frustrada porque los procesos de cambio no se producen. Por tanto, a mí, en el día de hoy, también por los perfiles de gente que viene y por cómo va a hablar cada uno de diferentes ámbitos, de lo que me apetecía hablar era sobre todo esto. Es decir, la clave de la construcción de los proyectos futuros de cambio, de aprovechar la ventana de oportunidad de la crisis del régimen que está abierta, tiene que ver con la estructuración de un poder popular que no puede basarse ni exclusivamente en un marco de la izquierda, ni exclusivamente en un marco de afectados directos por problemas que tengan relación directa con la crisis, sino que tiene que también ser ambiciosa e incorporar a un montón de gente que no tiene unas situaciones tan de emergencia pero que desde luego tiene un nivel de sensibilidad. Si no somos capaces de sumar todo eso, o sea, de a la red de solidaridad popular, de los movimientos de las plataformas de las hipotecas, sumarle también espacios de implicación y de conquista colectiva de la vida cotidiana de la gente, no seremos capaces de garantizar una transformación social profunda porque al final lo que necesita una transformación profunda es un cambio de la cultura política y de la mentalidad social de la ciudadanía y eso no se construye exclusivamente desde un ámbito electoral y desde un ámbito exclusivamente de la organización política. Eso se construye en un ámbito de conquista de cotidianidad y de conquista de lo colectivo y de lo colectivo en cosas muy básicas, en que las mujeres que estaban en la esquina cuando hemos pasado de casa nos hemos ido con ellas a hacer aeróbic en este centro cultural, que entiendan que la participación en una actividad físico-deportiva en un centro cultural no solo es una participación de mero cliente que viene al centro cultural porque le es más barato que ir al gimnasio privado que habrá a siete calles, pero viene a este porque no hay un gimnasio privado. Sino que la participación en una actividad lúdica tiene que también vincularse, tenemos que ser capaces de vincularlo a un proyecto común de un centro cultural que debe ir mucho más allá. A mí, yo soy muy fan, y con esto ya acabo, de los carnavales que vienen dentro de muy poquito, también porque vengo de un municipio donde se han sido muy carnavaleros siempre y donde he sido concejala de cultura y he trabajado en esos ámbitos. Y los espacios de ese tipo, las fiestas de carnaval, los desfiles de reyes que acaban de pasar, las cabalgatas populares de reyes que construyen en los propios colegios y que articulan todo eso, construye no un elemento de teoría política donde están súper concienciados, pero sí construye una cotidianidad de participación social, de implicación, de organización, de hacer cosas con otros, que es buena parte de lo que nos han robado en el avance del neoliberalismo. Y creo que ese marco también forma parte de nuestro ámbito de disputa, de nuestro ámbito de trabajo, y creo que con todo lo que hoy se va a hablar en la mesa que tiene otros ámbitos de referencia, este es el que yo podía atravesar diferente a lo que van a contar a los compañeros. Y ahora, como ha llegado Manu, pues aprovecho corto y así sube a la mesa. Gracias.